Desde la Comisión del Agua y todo el Congreso del Estado en San Luis Potosí, brindarán el respaldo absoluto al gobernador del Estado, Ricardo Gallardo, en materia de preservar el agua y todos los bienes naturales del territorio potosino, dijo el diputado local, José Luis Fernández. Bueno, pues hace algunos días se anunció que había la intención de retomar un proyecto que fue presentado hace algunos años, que se llama Monterrey 6, con la intención de enviar al Estado de Nuevo León un importante número de litros por segundo de las aguas que pasan por el territorio de San Luis Potosí. Fue severo y claro el llamado desde el Congreso del Estado de todos los partidos políticos, quienes coincidieron en señalar que no se pondrá en riesgo el vital líquido para los potosinos y no se va a dar ni un paso atrás. Al respecto, el gobernador del Estado, José Ricardo Gallardo Cardona, generó una postura bastante enérgica diciendo que él se iba a oponer a esta medida y desde el Congreso del Estado el día de ayer se pronunciaron todos los grupos parlamentarios en el mismo sentido, en darle el respaldo absoluto al gobernador de San Luis Potosí. Detalló que la principal zona afectada es la huasteca, donde además del consumo humano, se necesitan para la agricultura, ganadería y el importante impulso al ecoturismo. Para que defienda los bienes naturales de nuestro territorio, el agua en San Luis Potosí es un insumo vital para las regiones del Estado, específicamente para la zona de la huasteca, que es donde se pretendería llevar a cabo este proyecto. José Luis Fernández puntualizó que en el tema del agua entre San Luis Potosí y Monterrey se deben buscar mejores soluciones a menor costo y sin perjudicar a los potosinos, que si bien padecen de este vital recurso en la zona altiplano. Y bueno, pues la huasteca depende, sus habitantes dependen en gran medida de la estabilidad de este recurso, este recurso es utilizado para el consumo humano en esa región, es utilizado también para la agricultura y la ganadería y por supuesto para un desarrollo ecoturístico que está teniendo esa región de una manera muy importante y que en caso de llevarse a cabo este proyecto, pues nosotros sentimos que comprometería esa estabilidad que hoy existe en esa región. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.